Bueno, pues lo primero, agradecerles a todos ustedes que en esta hora de la tarde nos acompañen en este interesante panel sobre resultados tangibles en diseños abiertos. En el cuarto encuentro internacional sobre responsabilidad social tecnológica, las siglas ERST, que parecen así un poco complicadas, pero significan esto, encuentro internacional sobre responsabilidad social tecnológica. Tengo el placer de moderar este panel. En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Cristina Rodríguez Porrero y durante los últimos 20 años he sido directora del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Miguel Ángel Valero, profesor de esta escuela, tengo la satisfacción de que me haya sustituido. En la actualidad estoy colaborando con dos fundaciones, Fundación Tecnología Social y Fundación Pilar Espera a la Autonomía, que si han estado ustedes esta mañana, pues habrán visto que se ha firmado un acuerdo de colaboración, cosa que estoy francamente contenta. Bueno, pues en este panel estoy entre amigos, cosa que siempre es agradable y buena gente. En primer lugar van a intervenir Julián Carabaña y Roberto Gaitán del CIAPAT. Después intervendrá Javier Montaner de Make Space y por último, lo siento Enrique, Enrique Varela, exacto, presidente de la Fundación Tecnología Social. Bueno, pues es un honor presentar a estos grandes profesionales y buenos amigos. Voy a empezar a presentarles a Roberto Gaitán, el primero en la mesa, que en la actualidad es técnico especialista del área de desarrollo tecnológico e IMAS de Masí del CIAPAT, que como ya les he dicho, es el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Pertenece al IMSERSO, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Roberto anteriormente trabajó en el Centro Ocupacional Juan de Austria, hoy en día perteneciente a la Comunidad de Madrid, en aquel entonces perteneciente al IMSERSO. Y en ambos trabajos, tanto en el Centro Ocupacional como en el CIAPAT, pues he tenido la suerte de coincidir con él y de aprender de él. Julián Carabaña es también técnico especialista del área de desarrollo tecnológico e IMAS de del CIAPAT y anteriormente trabajó en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física CAMF de Leganés, también perteneciente al IMSERSO. También en su etapa del CIAPAT he tenido la enorme suerte de aprender de él y de compartir experiencias. Roberto y Julián realizan en el CIAPAT un trabajo relacionado con la adaptación y el diseño de productos de apoyo y tecnologías accesibles. Durante estos años han realizado muy numerosas innovaciones para adaptar juguetes y para adaptar tecnologías de la información y comunicación, dando soluciones a la vida diaria de muchos niños, jóvenes y adultos. Hacen aquellas cosas imposibles pero reales y lo hacen de tal manera que todo el mundo pueda aprovechar su conocimiento, tanto en cursos formativos como en la exposición que hay en el propio CIAPAT, como en el canal YouTube del CRECIAPAT que les aconsejo que visiten. Saben ustedes que la administración da pocos premios, no es de las cosas que mejor haga el premiar, pero uno de ellos, uno de estos premios de la administración lo tienen Roberto y Julián. El premio del IMSERSO a la calidad por la acción, acceso al juego mediante la innovación en diseños pensados para todos y la adaptación de juguetes para niños con discapacidad. En este sentido, Roberto y Julián no trabajan solos, trabajan con muchas entidades con las que colaboran y yo voy a citar a una de ellas que es AIJU, el Instituto Tecnológico del Juguete, con el que se han hecho muchos trabajos conjuntos. También les decía que en el canal YouTube del CRECIAPAT pueden ver las principales adaptaciones que se han realizado en los talleres, como hacer un pulsador paso a paso, adaptación de juguetes o adaptación de un MP3 comunicador para niños con discapacidad. En la actualidad trabajan con la impresión 3D, cosa que a mí me satisface mucho. Roberto y Julián participan también en los encuentros de tecnologías de bajo coste que se realizan en la delegación del CRECIAPAT en Albacete y ofrecen, como les decía, formación práctica en talleres formativos. Ambos son unos maestros de la innovación, del reciclaje, del conocimiento abierto y unos maestros de la vida. He compartido muchas cosas con ellos durante mi estancia en el centro y les contaría muchísimas anécdotas, pero tenemos poco tiempo y yo les quiero pasar la palabra a ellos para que les expliquen un poquito el trabajo que hacen. Pues cuando queráis, Roberto y Julián. Hola, buenas tardes. Nosotros, la verdad, que con la poca experiencia que tenemos con la impresora 3D, que la tenemos a partir de las vacaciones de verano y, claro, no sabíamos casi nada de esto y empezamos un poco a toquetear. Luego, a través de Javier, que nos dieron un pequeño curso, la verdad, que hemos empezado a hacer cosas, pero cosas en la práctica para el día siguiente. O sea, nosotros de proyectos no hemos hecho nada, sino cosas que necesitan. Una de las misiones del CEAPAD es contribuir a la mejora del día a día de las personas con discapacidad y gente mayor. Y hemos empezado a hacer cosas con la impresora 3D. Nuestra experiencia no es muy grande, que es a lo que venimos, pero sí que lo que hemos desarrollado, ya os digo, que es todo práctico. En primer lugar, no era por nada, porque a veces la Administración, yo de hecho ni me lo creía, quiero agradecer a Cristina de lo de la impresora 3D, porque incluso ella ha llegado a la Administración y nos dijo que antes de marcharse del CEAPAD, que íbamos ahí a tener la impresora 3D, yo dije, bueno, esto, esto, iba una impresora 3D, pero bueno, eso con el papel y tal. Y la verdad que lo logró, tampoco tenemos la BQ, o sea que no tenemos ninguna impresora más especial, pero allí, antes de casi, casi de marcharse, la tuvimos. Nosotros en el CEAPAD lo que realizamos son cosas muy sencillitas, en concreto, pero que todas las días, pues es el adaptar los juguetes o otros aparatos, ¿no? Por ejemplo, cualquier tipo de mando, que no se puede utilizar una parchona con discapacidad motórica, estamos hablando siempre de casos severos, las teclas, pues a través de los pulsadores, que es un poco donde hemos metido el hacer por otros problemas añadidos que teníamos de los pulsadores con la impresora 3D, es decir, suprir estas teclas a través de los pulsadores. Nosotros el pulsador siempre decimos, aunque ahora veremos alguna diapositiva, que es un poco el traje a medida de la persona, es decir, dependiendo del movimiento más controlable que tenga la persona, le vamos a poner el pulsador adecuado, que tenemos muchos. Entonces, son estas pequeñas adaptaciones los juguetes, pues es tratar de, si no podemos utilizar un juguete, las teclas, cuando lo compramos a través de los pulsadores. También, ¿por qué hacemos estas adaptaciones? Y con esto ya voy a dejar a Julián, porque nosotros no podemos ir al mercado, no podemos ir a una tienda de juguetes y comprar un juguete adaptado para una persona con una discapacidad severa. Entonces, esa función, o sea, las niñas y los niños con discapacidad tienen el mismo derecho al juego que los demás niños, en lo que se trata de suplir nosotros. Luego veremos más adelante, o sea, que aquí traemos la muestra, ya os lo digo, o sea, nosotros empezamos a hacer esto y lo hemos dado a la gente para la que lo utiliza al día siguiente. Y bueno, paso, que ahora sigue Julián, mi compañero, contando. Hola, buenos días. Bueno, ¿para quién trabajamos? Ya ha dicho Roberto que, bueno, nosotros generalmente trabajamos para personas con discapacidad motórica severa. Apenas tienen movimiento y por eso utilizamos los pulsadores. Ahora mismo estamos trabajando mucho para centros de colegios de educación especial, asociaciones, fundaciones y también para los particulares. Los particulares siempre, pues, puedan un poco, intentamos reforzar, sobre todo en colegios, que los chavales, pues, sigan la pauta que marca el colegio. Y entonces, para reforzar en casa y para que también en casa puedan trabajar. No solo sea el colegio. Esto es un poco la, para lo que trabajamos. Luego, ahora, pues, bueno, ¿cómo estamos trabajando? Nosotros hasta ahora, pues, estábamos trabajando, como veis, esto es mucha, un poco inventiva, ¿no? Estábamos utilizando lo que teníamos de forma comercial y lo teníamos que adaptar a lo que queremos trabajar, a lo que queremos hacer, ¿no? Estábamos utilizando ahora, pues, bueno, todo lo que hay en el mercado de componentes electrónicos, material eléctrico, materiales plásticos, alumínio y madera, pues, todo esto, tal y como viene, nosotros, todo es manual lo que hacemos, lo hacemos aquí los dos, nos ponemos y lo vamos fabricando paso a paso, nos lo vamos haciendo paso a paso y, como decía Roberto, un traje a medida. Dependiendo de ese pequeño movimiento, es donde tenemos que poner. En unos casos, serán movimientos amplios y bruscos y necesitaremos unos pulsadores grandotes que absorban los golpes y, en otros casos, distrofías musculares, que apenas hay movimientos, apenas tienen movimientos de un dedo, es todo lo contrario. Esa presión va a ser mínima y yo ese pequeño movimiento lo tengo que también recoger. Incluso muchas veces soplar, emitir un sonido. Mirar que ya casi no son movimientos, ¿no? Entonces, todo eso es lo único que puede hacer y lo que nosotros tenemos que utilizar y con eso poderlo conectar a un ordenador, a un juguete o con lo que queramos que quiera en ese momento la persona a poner, ¿no? Como decíamos antes, pues, un equipo de música, por medio en mando a distancia, que pueda poner el play y pueda ponerlo en funcionamiento, una radio digital que pueda encenderla, apagarla y que sea autónomo para cambiar de canal. Un mando de televisor, tan sencillo como eso, pero, claro, una persona encamada a lo mejor no puede poner ni quitar el televisor, pues, por medio de pulsadores, ya puede encender y apagar el televisor y también utilizar los canales para poder cambiar de canal. Estamos hablando de movimientos muy reducidos, entonces, no podemos poner muchos pulsadores, necesitamos que sean los mismos pulsadores. Esto es un poco, pues, bueno, lo que es nuestro trabajo. Aquí tenéis, ahora, veis, ah, bueno, este sería, bueno, el material, como veis todo el material que utilizamos, lo que os decía antes, las cajas, veis, hay unas cajas cuadraditas que son las que de forma comercial y nos tenemos que limitar a esas medidas. Lo que si yo necesito una caja que tenga 15,7, no la voy a encontrar. Voy a encontrar la de 14 o la de 18. No la puedo hacer a esa medida. Ahí ya veis los pulsadores y, bueno, ahora dejo ya un poco a Roberto que sigue explicando los pulsadores. Bueno, nosotros la ventaja ya un poco metiéndonos en lo de la impresora 3D, acaba de decir, Julián, pues, que unos modelos estándar de caja, pero que incluso, pues, esto desaparece, desaparece en el mercado. Hay que buscarse unos nuevos fabricantes y la verdad que hemos empezado con la impresora 3D y con unas pequeñas pautas, tampoco somos grandes diseñadores, porque hemos empezado hace muy poquito tiempo, pues, nos hemos empezado a fabricar nuestros propios materiales y yo la verdad que, aunque llevo 25 años y empecé con esto, casi soy de los pioneros de las adaptaciones, pues, tampoco me crea yo mucho esto de la 3D, ¿no? Ahora a veces me maravillo, me quedo mirándola como trabaja fijo y entre muchas de las ventajas, pues, es esto, que ya no tenemos que estar, que si encargamos material, que si no lo encontramos y, bueno, pues, nos hemos hecho sin mucho trabajo nuestros propios diseños. Esto es lo que veis en la diapositiva, son los pulsadores que hemos ido a través de lo largo del tiempo montando, como veis, incluso este redondo, que, bueno, ahora lo veremos, antes lo hacíamos con dos CDs, es verdad, porque estaba bien que reciclábamos los CDs y si se pulsara donde se pulsara iba a funcionar, pero ya teníamos, que era un poco blando, era un poco flexible, la impresora 3D, la ventaja que nos da es que la dureza no la podemos hacer como nosotros un poco queramos, esto lo hacíamos con dos CDs, es un pulsador, lo que hablamos, para movimiento, que se toque donde se toque y ahora, pues bueno, no lo hemos hecho porque le hemos dado la dureza con la impresora 3D. Lo podéis pasar, si queréis, al interior, para si se queréis este que está hecho, como veis, bueno, el problema de los CDs, bueno, por una parte reciclábamos material y como veis ahí utilizamos todo tipo de material, están los CDs que los hemos utilizado y nos venían muy bien, eran ya círculos y pulsarás donde pulsarás se iba a activar. Luego también tenéis ese pulsador que veis que hay una tetina de chupete, también ponemos, como veis, con un simple chupete también estamos utilizando microinterruptores neumáticos y los chavales controlan muchas veces el morder, entonces lo que hacían era morder un poquito sobre esta tetina o apretarla con los labios y están activando ya el juguete por medio del aire que conduce. Si veis el soporte ese azul, estamos utilizando, eso se utiliza en mecánica para la taladrina cuando se están haciendo cortes o se está taladrando para el refrigerante y nosotros lo estamos utilizando porque se puede mover en cualquier posición y nos puede servir como un soporte, como para soporte. Utilizamos también las homerillas de los coches de los niños, también nos van como flexo para también poner un soporte y ponerlo a cierta distancia para que la persona si lo que está dando es a lo mejor con la barbilla lo pueda también activar. Como veis, lo que tenemos en el mercado lo vamos transformando en lo que nosotros estamos haciendo. Ahora ya empezando con la impresora 3D, lo que ha dicho Roberto, nosotros también somos los primeros maravillados de la impresora, de lo que podemos hacer con ella y lo que estamos sacando. Cuando empezamos nosotros a trabajar estábamos un poco perdidos, no sabíamos muy bien, pedimos un escáner, un escáner que todavía no hemos puesto en funcionamiento, todo hay que decirlo. ¿Por qué? Porque ya hemos descubierto estos programas, unos programas de diseño, programas libres que nos podemos descargar y luego el programa que te pasa para imprimir en 3D que serían, estamos utilizando ahora mismo, FreeCAD y el Cura. FreeCAD va a ser para diseño, el diseño es muy fácil de realizar con un cuadrado, un cono, un triángulo, enseguida podemos ir sacando las piezas, uniéndolas y de esta forma, pues bueno, veis ahí que hay una pinza de mano que es esta de aquí, miradlo tan complejo, luego la vamos a ir viendo despreciado, como lo hacíamos antes y como se hace ahora. Hemos sacado estos diseños, montando, pues ya veis que estoy, hago esta parte, luego pongo este cilindro, lo voy uniendo, lo voy pegando y entonces, bueno, pues lo vamos diseñando y lo podemos hacer como queramos, ya el diseño es el que nosotros queremos hacer. Una vez que lo tenemos diseñado, pues lo pasamos con Cura, con otro programa, es el que me lo va a convertir para luego pasarlo a la impresora 3D, el G-codec que va a utilizar. Dentro de Cura también tiene, pues otra, este programa, como veis, ahí hay dos piezas que yo las puedo ampliar o reducir en escala si lo necesito hacer más grande o más pequeña la pieza. En unos casos, la pinza no va a ser distinto para una mano de un adulto que para la mano de un niño. De esta forma, también la propia, lo puedo escalar y al escalarlo me va a servir para la mano de un niño, que es mucho también, mucho más rápido también hacerlo, ¿no? O también lo puedo diseñar si necesito que sea, pues no sé, de otro tipo de pinza o que sea más con tipo más agarre o tal o por abajo, dependiendo un poco si el dedo lo tengo que poner aquí o si tengo algún problema en la mano de garra o tal y tenga que hacerlo de otra forma, más tipo puntero, por ejemplo. Ya después, también lo que nos permite el programa es la dureza que le puedo dar a la pieza. En unos casos, necesitamos que sean flexibles las lengüetas, este tipo de lengüetas, voy a necesitar que sean más flexibles para poderlo. Entonces, dependiendo de la malla que lleve interiormente, ya veis ahí en esas piezas, perdonad que estoy viendo otra, ahí veis la malla interna de la pieza es la que me va a dar la dureza, en este caso, es esta pieza que veis aquí, que ya veis, ahí se está haciendo esta parte por dentro y cuando se va haciendo con la máquina iría haciendo ese nido de abeja y dependiendo si es más grande o más pequeño le voy a dar más dureza a la pieza que también en cierto momento nos puede interesar. Luego también lo que tenemos es que se pueden sacar varias piezas a la vez. Dentro de lo que es la máquina es como el tamaño de un folio y entonces toda en esa superficie en este caso veis que he metido cuatro piezas incluso podría meter seis. Pongo la pieza la máquina a funcionar y me va a sacar las seis. Como decíamos nosotros todo esto lo hacíamos manual y al hacerlo de forma manual pues no siempre nos sale igual. Más luego tenemos el problema del material que unas veces los muelles vienen más duros y otras veces vienen más sensibles. Entonces aquí en este caso sí que si una pieza me han pedido de cierta y quieren otra igual porque se les ha roto la voy a sacar exactamente igual. De la otra forma a lo mejor apretaban más los tornillos no lo apretaban más el metacrilato era menos flexible el microinterruptor ya dependía un poco. Me iba a variar nunca iba a ser igual al ser manual todo. Aquí ya pues bueno está la comparativa tenéis la pieza la pinza de mano que está por ahí pasando pasarla la podéis ir viendo donde tenemos cómo lo hacíamos antes y cómo lo hacemos ahora. Este bueno no sé si me veis pero lo que es el pulsador que hemos diseñado que tiene las mismas medidas porque sí que las medidas se nos adaptan muy bien con el CD pero lo que decía veis el CD aunque sí que es verdad que también reciclamos el material pues es un poco flexible y a veces cuando lo golpeaban se perdían. Una de las cosas en este caso en concreto bueno del CD porque el montar no es muy diferente pero por ejemplo lo de la pinza que están pasando nosotros la pinza que hacíamos originalmente es esto que teníamos pues bueno que utilizar cortarme tranquilato darle forma a través de calor esto que es PVC da rosca entonces figuraros que la pinza que llegamos que ya lo tenemos grabado en la tarjeta SD que llegamos a la impresora por la mañana le damos al botón y cuando se termina la pinza casi es ponerle una roja que es lo que tenemos que hacer o sea con lo cual el tiempo nosotros esto nos ha maravillado ¿no? porque llegamos por la mañana le damos al botón y la pinza queda terminada que únicamente es meterle la rojita junto con el espárrago este y esto es una cosa o sea que se termina y lo va a utilizar la persona inmediatamente o sea que que es que es así o sea que no es que lo estemos esperando nosotros hemos hecho más o menos cosas que teníamos que nos llevaban el diseño bastante tiempo y y sobre todo también una de las cosas pues es el que a veces lo de las cajas las medidas ¿no? que nos llega el fabricante y nos dice mira es que yo ya esto se ha roto el molde y yo ya esto ya no lo fabrico y búscate por catálogos y cuántas me vas a gastar me vas a gastar 5.000 al año porque claro yo no voy a hacer un molde si me vas a gastar 200 cajas ¿no? que me vale el molde y entonces pues bueno yo para nosotros esto es que la verdad que dentro de la poca experiencia pues es una maravilla y dentro de cosas muy sencillitas que como veis hacemos bueno como veis un poco pues lo que decíamos antes mirar todo lo que necesitábamos para hacer la pinza de metacrilato pues necesitábamos la pieza de metacrilato recortarla pulirla colocarla darle forma con el calor y luego también pues eso pegamento unos tornillos pues en tiempo ahí estamos ganando bastante tiempo y luego también pues en material ¿no? aquí sería aquí aunque no es el tiempo sería menos porque ya veis que luego con los dos CDs lo tengo hecho de la otra forma a lo mejor tengo un poco más tiempo necesito más tiempo para sacar estas piezas las piezas de la 3D pero sí que el acabado supera uno a otro y de hecho quedan internos luego y no se ven huecos alrededor ¿no? que esto ya sería el pulsador circular luego las mejoras y beneficios ya más o menos lo hemos ido diciendo ¿no? serían los tamaños que ya los puedo personalizar la resistencia lo que hemos dicho antes yo le puedo dar mayor o menor resistencia en el programa cuando estoy haciendo el replicado lo que decíamos voy a sacar otra pieza exactamente igual a la que te he mandado ¿no? la impresión de múltiples productos a la vez puedo en la impresora sacar varias a la vez no solo va a ser una yo la dejo allí trabajando y ella ya se pone a funcionar menor dependencia de la casa comercial lo que decíamos ¿no? ahora ya nosotros directamente además cuando llega la persona pues oye que necesitaría que este fuera la caja mucho más bajita porque es que no puedo levantar la mano tengo que estar casi encima de ella uff pues es que la limitación la más pequeña que tengo en el mercado para lo que tú quieres es que tiene que ser de dos centímetros es que ahí ya no puedo tenemos que buscar otra cosa el DCD pero era demasiado fuerte y no lo puede apretar o sea que bueno como veis pues la cosa se complicaba que ahora sí nos facilita ¿no? luego y lo que decíamos también del acabado que claro pues también es el acabado pues la verdad es que queda bastante aquí esto es uno de los pulsadores ya que este ya lo hemos diseñado me parece que espera a ver si tengo aquí mirar como era como lo hacíamos nosotros hasta ahora estará la caja en metacrilato los tornillitos por aquí puestos y dentro el microinterruptor que en este caso lo hemos podido sujetar con tornillos pero muchas veces hay que sujetarlo con pegamento y cuando los chapales golpean al cabo del tiempo se despegaba ahora ya en los diseños yo dentro la pieza puedo poner una pieza perpendicular donde voy a ponerla voy a poner el microinterruptor y lo puedo sujetar con unos tornillos y ya de esta forma aunque aprieten no se va a despegar hay unos tornillos dentro sujetándolo ¿no? y ya veis que el acabado pues bueno es ir en cuenta un poco de nosotros ¿no? que intentábamos que fuera bonito y que quedara bien pero claro también ahora queda mucho mejor aquí es todo azul pero lo podemos hacer las lengüetas por ejemplo de color rojo o si le gusta el verde y tenemos el pues se lo podemos mandar en verde de la otra forma además los materiales plásticos suelen ser bastante caros ¿vale? y esto es bastante más barato bastante pero bastante más barato ¿vale? bueno luego también pues comentaros pues los repositorios que hay en internet aparte de pues todo esto todo cuando se diseñan generalmente luego se comparte luego en internet te pones a buscar y encontramos infinidad de piezas por aquí os estoy enseñando esto es para abrir botellas hay de todo si os ponéis a mirar podéis encontrar diseños de todo tipo donde tú ya simplemente tienes que descargártelo pasarlo generalmente a G-Codec y pincharlo en tu impresora y imprimirlo en tu impresora o suponemos que a lo mejor con el tiempo pues habrá sitios como los Cibercafé donde vamos a tener Ciberimpresores incluso con nuestro diseño nos lo vamos a sacar para que veáis en estos dos abregotellas que hemos sacado para poneros un ejemplo estos son tal cual los hemos bajado de nosotros de internet que ya están libres y nosotros también en el futuro aparte de tenerlos físicamente en la exposición también los colgaremos en internet para que ya las asociaciones colegios y demás donde pueda haber se lo puedan descargar y luego incluso un paso a paso de cómo hacerte todo el pulsador que no tengan que depender de Madrid para que tener el pulsador bueno pues esto que lo hemos sacado ya veis que facilita lo que es abrir las botellas de Coca-Cola o tal el tapón que muchas veces no hay forma de abrirlo en este modelo es bastante bueno la parte interior pero veíamos que claro tienes que hacer bastante la garra en mano es bastante más difícil que si le ponemos una manita hemos encontrado este que llevaba estas lengüetas por dentro pero a la hora de abrirlo al otro día lo probamos y nos cargamos las lengüetas de dentro son muy pequeñitas y al hacer fuerza cogimos una botella que estaba bastante bien cerrada y se nos fueron partiendo nosotros justo esta mañana se acaba de salir del horno lo que hemos hecho como veis es la mezcla de los dos hemos nos hemos descargado las piezas las hemos llevado al programa en este he quitado toda esta parte y he metido lo bueno de este que es la maneta para poder hacer la presión y como veis pues aquí me ha quedado la maneta y dentro veis que tiene la pieza de este yo puedo mezclar luego y coger lo que me interesa de cada cosa que también es lo bueno que tiene bueno pues y también bueno veis que hay distintas cosas de lo que vemos aquí para sujetar infinidad ya os digo están sujetando ahí un libro para mantener el libro con una mano veis ahí que están abriendo esto la verdad es que luego nosotros también queremos tener de lo que pueden ser ayudas para la vida diaria como tenéis ahí esta persona hacía lo tenía problemas por la medicación ponía en su página cuando diseñó lo que está abriendo ahí la compota que veis que está abriendo la que es de como de aluminio la tapita que es como las antiguas latas de anchoas que venían con una llavecita pues bueno ahí está diseñado y este hombre lo sacó porque él necesitaba con la medicación tomarse este tipo de compota porque tomaba bastante medicación y el problema que tenía que no podía no podía hacer la pinza suficiente y tirar para abrirla entonces se hizo con este diseño ya sí que podía irlo girando y lo iba abriendo entonces nos pareció muy curioso y se comparte también y bueno pues agradeceros a todos vuestra y si no se preguntan si las dejamos al final bueno primero os vamos a dar un aplauso y bueno aquí tenéis si queréis irlo viendo lo tenéis por aquí encima y me dicen que mejor las preguntas al final o sea que por favor acordaros de lo que le queréis preguntar a Roberto y a Julián pues muchísimas gracias estoy encantada de verlo mucho que vais avanzando que es un gusto bueno a continuación les voy a presentar a Javier Montaner también es buen amigo y persona a la que admiro y de la que también he aprendido mucho Javier es ingeniero industrial con la especialidad en electrónica y tecnologías de la información ha estudiado en la Universidad de Zaragoza y en la de Manchester ha trabajado en distintas empresas como Simaps Alcatel y Vodafone y en la actualidad es freelance en proyectos relacionados con el internet de las cosas desde Tumaco colabora en Make Space Madrid y también con organismos públicos como el CEADAC Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral y el CEAPAT del que ya os he hablado él trabaja también en Make Space Madrid que como habéis visto con el anterior ponente es un espacio dedicado a la fabricación digital en el que se ofrecen en el que se ofrecen las últimas herramientas para la creación de prototipos el desarrollo de productos y proyectos creativos y tecnológicos que como ya os han dicho es una asociación sin ánimo de lucro impulsada por una comunidad de desarrolladores de tecnología de la innovación y desde luego es un sitio que os recomiendo que visitéis tanto virtualmente como presencialmente también contaría muchas anécdotas de Javier pero dado la escasez de tiempo prefiero pasarle la palabra a él Javier agradeciéndote muchísimo que hayas podido participar en esta mesa te paso la palabra gracias Cristina por recibirme y a la fundación por invitarnos a Make Space iba a venir Javier Fernández Javi Fernández que estuvo trabajando con la gente del CEAPAT en el primer taller con la impresora 3D y creo que por lo que he oído habéis hecho buen uso de ellos pero también tanto Javier como Sara que estuvieron participando en esos talleres también salieron muy contentos de de todo lo que aprendieron de vosotros y ver que se pueden hacer cosas diferentes si se intenta yo no tenía pensado venir hoy con lo que he venido rápido no he preparado nada simplemente quería decir dos o tres ideas Make Space es una asociación de gente somos gente que nos juntamos porque tenemos ciertas inquietudes y compartimos un espacio para realizar esas ideas e inquietudes que tenemos una de las cosas que queremos hacer es divulgar lo que es la tecnología la tecnología libre y las acciones que hemos tenido por ejemplo con el CEAPAT es parte de ello no simplemente la tecnología sino que la gente pierda el miedo a que esto es difícil que esto es complicado como han contado Julián y Roberto pues cuando les llegó la impresora decían esto que es esto es hiper complicado y en medio año sois capaces de hacer en una mañana habéis dicho esto no funciona quiero arreglarlo habéis sido capaces de coger un diseño abierto ver lo que podíais mejorar cambiarlo en el ordenador y luego fabricarlo entonces una parte de make space es nosotros pues venimos de perfiles muy diferentes algunos somos tenemos perfil técnico otro perfil artista otros diseñadores arquitectos hay de todo estudiantes cada uno tiene sus fortalezas sus áreas de experiencia pero compartiendo todo eso y trabajando juntos podemos crear mucho más entonces yo no he impreso en 3D pero igual que vosotros pues un día necesitaba imprimir una cajita y fui a make space y le dije a Sara que tengo que utilizar pues utiliza este software luego fui a Javi y le dije no tengo ni idea de imprimir y le dije pues vente a la impresora y lo imprimimos en un momento y en un día tenía mi caja que había diseñado la tenía en la cabeza el día de antes no sabía qué hacer con ella y ya estaba hecha entonces el mensaje para todo el mundo es que la tecnología no es difícil y que no tengáis miedo de enfrentaros a la tecnología y si no sabéis dónde empezar buscar a alguien que os pueda ayudar y ya está de cara a las asociaciones y la administración también dar el paso de si necesitáis algo y no sabéis pues salir a la calle y buscar quién nos puede ayudar vale ese era el primer punto de cara a la importancia de por qué hacer las cosas abiertas pues creo que ha quedado bien claro o sea si yo tengo un diseño que hace casi exactamente lo que necesito pero me falta un poquito pues si tenemos suerte pues podemos hacer un esfuerzo y decir vale tengo una pieza en el zapato pero puedo seguir andando pues vale simplemente será un poco incómodo pero hay situaciones en las que es todo o nada simplemente por esa pieza que es un milímetro más grande yo no voy a poder utilizar este ordenador o este teclado o este ratón o lo que sea el hecho de que haya un diseño abierto que yo pueda modificar y que pueda crear después nos abre un montón de posibilidades en el área de diseño para todos entonces yo lo que también creo que todavía no ha entrado en la cultura general es cuando hagáis un proyecto intentar que sea abierto intentar que si alguien lo puede necesitar si alguien lo puede mejorar que sea posible eso desde el principio desde la definición del proyecto respecto a tecnologías hemos hablado aquí de la la impresión 3D pero hay muchas otras áreas que también se están abriendo César antes ha hablado de la electrónica con elementos como Arduino o Raspberry Pi hay un montón de microcontroladores que están abiertos tanto a nivel de lo que es el propio hardware como los entornos de desarrollo igual que puedes hacer un pulsador en un día desde cero reutilizando los diseños que han hecho otro también puedes hacer la electrónica de ese pulsador si quiero hacer un ratón accesible o quiero hacer un ordenador accesible y hay también hardware y software libre que me permite adaptar el entorno actual a las necesidades concretas del usuario y de nuevo hay pues en MakeSpace hay gente que se especializa más en impresión 3D hay gente que hacemos más que es el mundo donde vengo yo más electrónica hay gente que hace más software hay gente que hace más diseño pero en todas las áreas hay opciones abiertas y libres que lo que te permiten es reutilizar el trabajo que ha hecho otro y adaptarlo a tus necesidades una vez que tú terminas tu diseño si lo liberas lo que estás permitiendo es que otra gente pueda readaptarlo a sus necesidades y sobre todo que pueda mejorarlo también ha dicho César antes que solos no podemos funcionar si compartimos cuanto más gente esté colaborando en un proyecto mucho más rápido va a avanzar y mucho más lejos va a llegar entonces para mí esas son las cosas fundamentales no tengáis miedo a la tecnología si queréis aprender de algo salir a la calle y buscar quién os puede ayudar e intentar si podéis hacer las cosas abiertas y si podéis utilizar tecnología que ya está abierta lo que vais a permitir es que vuestro resultado sea reutilizable después por mucha más gente y yo creo que será todo lo que quería decir por ahora pues un aplauso también para Javier y si tenéis preguntas para él pues al final bueno y a continuación va a intervenir Enrique Varela presidente y fundador de la Fundación Tecnología Social de la que tengo el honor como os decía de ser patrona presentar a Enrique es un enorme lujo pero la verdad que no es tarea como os podéis imaginar nada fácil todos conocemos a Enrique todos hablamos de Enrique pero ¿quién es en realidad Enrique? yo creo que ni él mismo querría definirse prefiere reinventarse y no sujetarse a un currículum o a un modelo cerrado pero yo sí que les voy a hablar de Enrique desde mi punto de vista y de lo que a mí me ha aportado Enrique tiene la mejor vista que yo conozco para reconocer la innovación tecnológica tiene lo que se llama ojo clínico ojo tecnológico es innovador de forma que como los grandes innovadores hace sencillo lo complicado para mí ha sido y será un maestro un maestro además al que entiendo cosa que no es fácil para una persona que viene de psicología otra cosa buena suya es que es incapaz de quedarse con el conocimiento para él le encanta transmitirlo de hecho el motivo fundamental de la creación de la fundación tecnología social es hacer que la tecnología llegue a todos de manera natural y estas propias jornadas pues también son un ejemplo de hecho muchas personas innovadoras van un poco de eso Enrique es realmente innovador pero no va de eso porque es un trabajador incansable y se gana pulso su trabajo él ha iniciado y puesto en marcha muchas cosas que muy pocas personas saben que ha sido idea suya una idea suya que le recomiendo a todos ustedes es el club de amigos de la tecnología social CATS en el que nuevos conocimientos se cuentan y se debaten hay una persona invitada que tiene algo interesante que contar y sobre tecnología social claro y lo cuenta para darlo a conocer Enrique también ha trabajado en la ONCE en CIDAT en Tecnosite y en Canal 11 ha trabajado y actualmente trabaja en empresas como Tenju Social y como Bitac pero hay muchas facetas desconocidas de Enrique y yo os voy a contar solo dos de ellas ha sido experto evaluador en grupos de trabajo de la Comisión Europea ha sido también miembro de la W3C que como todos ustedes saben está relacionado con la accesibilidad web con la UAI ha trabajado también como experto en el programa europeo que hoy se ha hablado aquí de Ambient Assisted Living y la última cosa en la que hemos trabajado juntos ha sido que Enrique ha participado como experto en una norma técnica europea de accesibilidad TIC la EN 301549 que les voy a contar una anécdota de esta norma europea ustedes muchos de ustedes conocerán la sección 508 americana para muchos de nosotros la sección 508 americana ha sido un modelo sobre accesibilidad puesto que ha conseguido que empresas como por ejemplo Apple sean hoy en día mucho más accesibles gracias a estas exigencias que la sección 508 americana ha puesto pues bien en la revisión en la última revisión de la sección 508 citan esta norma europea que les comento la de accesibilidad TIC en la que Enrique ha colaborado y yo les digo que en esta norma de Estados Unidos citen la norma europea es porque esta norma europea tiene una importancia muy muy grande en ese sentido como les decía pues hay muchas facetas de Enrique que quizá no son tan conocidas pero que es un verdadero experto en temas de accesibilidad tecnológica en temas de tecnología social y Enrique con muchísima admiración y cariño te paso la palabra bueno pues está encendido apagado esto pues gracias siempre que me tenga que vender te llevo porque yo no sé ni idea nunca sé contar lo que hago y lo que no eso es verdad pero sabes tú mejor que yo eso es verdad de momento lo que voy a hacer es acortar porque la verdad que me he quedado yo traía aquí mi libro mi segundo libro que el primero lo leí esta mañana que era más fácil al explicar el congreso el encuentro y ahora traía otro libro para contaros cosas de pues de las que ya se han contado o sea me lo han pisado todo César ha contado muy bien la parte de la parte libre abierta que ha remarcado ahora muy bien Javier también es un tema que no entra a todo el mundo en la cabeza yo a mí el primero es son temas estos conceptos nuevos que ahora voy sacando nubes de conceptos por aquí con la perdón con la presentación que tenía preparada mientras acorto y hablo un poco de otra cosa pero pero que no todo el mundo tiene claro desde el principio no es fácil no es fácil todo el mundo piensa si yo imprimo cosas a quien se las vendo y como las fabrico tan rápido como los demás o la plasticolera de Bilbao no sé qué que resulta que tiene moldes y lo va a hacer más rápido donde está mi modelo de negocio como yo tal hay que cambiar muchísimo la mente y por eso siempre hablamos del OM 3.0 del Open Mind como 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 pilar fundamental de que podamos seguir viviendo en este mundo en el que están cambiando muchísimas cosas y muchos conceptos ha habido otras revoluciones antes pero tenemos la suerte de estar viviendo una bastante gorda y y esta no es en sí la impresión 3D que es un poco el final de la cadena al final lo que estamos haciendo sin quitarle ningún mérito que ahora se los voy a dar todos estos estos dos chicos que han hablado de C.A.P.A.P.A.T. lo que estamos haciendo es más o menos un prototipado con una impresora todavía muy imperfecta y muy rudimentaria pero estamos haciendo una cosa que no nos damos cuenta probablemente o dos o tres pero vamos una es aprender a diseñar yo por ejemplo toda la vida pues sí que había hecho con la poca vista que tengo fotografía revelado de fotografía Photoshop no sé qué jamás me había planteado diseñar en tres dimensiones como ellos contaban ahora ¿no? y ahora lo hacemos la de impresión es el último paso porque si una adaptación nos sale bien a lo mejor si lo podemos llevar a industria y que después las hagan a miles lo de abrir las botellas pero ha sido una buena disculpa para y ahora voy aquí tenemos de lo intangible a lo posible es como había llamado yo a este libro y tiene por cierto usarlo que merece la pena chicos tiene sobre el escáner que yo uso un jarrón de barro que hay en mi casa y después su copia su réplica para qué uso yo el escáner y lo cuento a raíz de esto un día le enseñé a alguien un escurridor de verduras que había impreso y que me había tardado ocho horas en imprimir y además muy pequeñito porque es lo que me cabe en la impresora y me decía que si eso se compra por un duro en los chinos o por un euro y le saqué otro que tenía unas asas diferentes especiales para alguien al que le habíamos modelado el mango en arcilla y lo habíamos escaneado y lo habíamos pegado a ese diseño ya existente digo pero este no lo encuentras en los chinos y solo le vale a esta persona es un poco abundante en lo que han contado ellos y efectivamente muchas veces bueno el escáner tiene esa utilidad que a veces modelas esto entonces bueno yo tenía aquí una historia de por qué empezaron la impresión 3D que si que hay una parte muy interesante que es para aquellos locos como siempre que intentan hacer máquinas que se reproduzcan a sí mismas todo eso mezclado con la cultura abierta y con la cultura crowd con la parte comunitaria con como un cerebro no lo dicen pero yo hablaría mucho más del crowd braining que no se habla pero que es porque es un cerebro hecho compuesto de cerebros que es los que tenemos todos el trabajo si se queda en nuestra casa si no se comparte si no se expande no sirve para mucho si yo sé como hoy me acabo de enterar de lo que hacen en CEAPAT con la impresora 3D que adquirió Cristina antes de irse es decir en el verano de las que le dieron un curso mi buena gente amiga del make space pues me he perdido totalmente no sabía lo que hacían y me he quedado pues totalmente así y esto es también fruto de compartir lo diría en mérito por saber vender de la fundación tecnología social que mucha parte de esa culpa la tiene la tenemos una porque tenemos a Cristina en nuestras filas y yo le conté lo que había y lo que estaba haciendo esto que voy a contar en la última parte de la de la de la de la de la presentación yo recuerdo que cuando vi mi primer ordenador me da un poco vergüenza decirlo porque claro dicen tantas cosas que ha hecho yo lo que tengo son años mi primer ordenador lo vi en 1979 y era un terminal tonto de IBM verde de fósforo verde asqueroso en aquel momento estaba perfeccionando piano para dar conciertos y había hecho la carrera de guitarra y lo dejé todo y era en una época más difícil casi te tiraban piedras por hacer informática entonces bobo chaval eso para que sirve siempre vi que serviría para nuestra gente para mucha gente para ayudar a la gente y no me equivoqué y he dedicado prácticamente mi vida laboral a eso cuando vi la facilidad de imprimir en 3D sobre todo de diseñar vi dos mundos este que estamos describiendo aquí que es muy interesante porque gracias a él existen esos equipos pero en el que ocurre un poco y no lo digo como crítica sino como una foto de lo que ocurre cada vez va ocurriendo menos lo que en la radioafición yo nunca me hice radioaficionado pues porque veía a la gente hablar de radioafición y dice ¿qué has hecho? el otro día me conecté había luna no sé qué no sé qué había una atmósfera y me conecté con Australia y ¿qué le dijiste al tío? dice no, que hola ya está ya está el contacto hecho y has utilizado la radio para eso sí, sí pero tengo la antena más larga de todo el barrio no lo digo como crítica si ellos precisamente gracias a ellos evoluciona la radio pero bueno pues están las cadenas de emisoras y tal y cual en esto hay un poco pues la gente que lo que realmente le importa es producir la máquina mejor y me parece muy bien digo pero después de esto ¿qué hacemos? y yo sí que vi claro y es lo que le conté a Cristina y por eso vino el resto del tema si no probablemente ellos hubieran acabado encontrándolo también pero la concatenación de hechos es que yo se lo cuento le enseño unas cuantas piezas porque claro yo digo es que esto aparte de hacer un monigote o no sé qué o una hucha o un corazoncito que se abra ostras es que aquí pues todo lo que han contado ellos muchísimo menos de lo que han contado ellos porque es que han llegado muy lejos pero yo ya me imaginaba todo este tipo de cosas que se pueden hacer ¿no? se lo conté y entonces ah pues tenemos que comprar una porque en Zapat en el taller fui yo un día visité del taller les conocí a ellos o les reconocí vamos a hablar más tiempo con ellos ¿qué hacéis? me contaron lo que hacían y ojo pues es que esto está a huevo para que tengan una impresión de una utilidad que no le está dando nadie y así acabo y por eso tienen la culpa me preguntaban esta mañana dos buenas amigas que andaban por ahí detrás que ya las he citado esta mañana que tenemos un proyecto común y a veces te quedas en blanco y dices ¿pero qué hacéis en la Fundación Tecnología Social? bueno entre otras cosas estas cosas ¿no? extender no me acordé en ese momento de decírselo pero eso bueno mientras tanto voy pasando porque esto sí que se ha contado no hay hardware sin software no habría estas máquinas si no hubiera habido arduinos y sobre todo yo creo que sobre todo y por encima de todo si no se hubiera cambiado la mente a este tema de la cultura abierta de la cultura libre que no gratis como bien apuntó me parece César al principio no quiere decir gratis yo creo que el problema no viene de saber inglés y que en inglés free es lo mismo para gratis que para sino que viene de que muchas veces se ha confundido y realmente aquí sí que hay modelos y hay cosas y hay modelos de negocio que hacer y como he dicho esta mañana en la presentación la tecnología social no es caridad es calidad y efectivamente la gente come ahí veis y comemos todos los días tenemos hijos que también comen y todo ese tipo de cosas y hay que cambiar las ambiciones los objetivos pero se puede no es el tema de hoy y por tanto no voy a disertar de ello pero sabemos cómo y es otra de las cosas que hacemos en la fundación aquí tenéis un castillito hecho ya con hormigón esto va está creando ahora lo que se oye en televisión de 3D no es lo que estamos haciendo allí fuera que se escompelean y lo que han enseñado ellos sino mucho pues que se han impreso dientes o que la gente imprime chocolate o que ya hay dos empresas chinas que van a hacer casas o que hay impresoras capaces de y ahí sí que interviene la friqueza esa de que se reproduzcan a sí mismas y que puedan ir por el desierto y con arena y agua construir pequeñas casas cuando o pequeños almacenes o pequeñas piezas cuando se llegue a los satélites o se suba antes de la colonización de un planeta pues supongo que mandarán impresoras entre otras cosas a que hagan las urbanizaciones antes y después ya va la gente ¿no? esto no está tan lejos ni está mucho más cerca que la casa Philips no sé cuándo cuando se nos rompa el asa de la nevera ya nos dejen el fichero porque les sea más fácil que uno se haga la suya en casa o en casa de un vecino que no tener que tener estocadas 200.000 asas por si se le rompe a no sé quién el asa de la nevera ¿no? y por supuesto bueno aquí tenéis conceptos del hacking el making el fab labbing todo este tipo de cosas que yo o sea me encantan ¿no? yo además hablo inglés con bastante fluidez y me gusta mucho pero así explicarlas daría para siete congresos de estos es decir ¿qué hay detrás de todo esto? y lo han explicado muy bien los que me han precedido tanto César como tanto César como Javier y además ha habido una parte práctica que yo me he quedado de verdad de piedra porque bueno bien o sea digo así me hubiera gustado a mí tener tiempo de hacerlo y se está haciendo en el sitio adecuado y por la gente adecuada porque vosotros decís que no tenéis experiencia pero no tenéis experiencia en manejar la BQ with box pero tenéis muchísima experiencia y muchos años haciendo adaptaciones en cuanto te dan un arma que es un arma en el buen sentido que tú ves y puedes decir ostras es que yo con esto lo que hacía lo que habéis contado pues hombre tiras es como cuando yo hice la primera instalación de Iris Bond que ahora vendrán después y que lo tenéis ahí atrás cuando hice la primera instalación cuando era todavía mucho más complicado en un sitio en una residencia una señora que le había dado un ITUS que era no era informática utilizaba el ordenador llevaba siete años sin decir ni mu porque no podía pues le calibramos aquello en cinco minutos empezó abrió Facebook que no lo había abierto nunca abrió no sé qué y se empezó a comunicar con todo el mundo y por cierto a denunciar todo lo mal que la trataban pues a mí no me da la risa porque por lo visto la trataban bastante mal fue a mí pero vamos lo que sí que me impactó fue que en un momento y es lo que decía de ellos ellos en cuanto tuvieron una herramienta que claro dicen ostras es que me ahorra todo esto aquí ya todo plan a 30 euros el kilo pues si es que está tirado además de precio entonces lo único es que cambiamos los colores bueno en España tenemos mucha culpa esto sí que lo digo porque lo tenía aquí hilado de otra manera de las impresoras 3D aquí tenéis unas las primeras que se hacían de MakerBot que eran hechas con madera cortada supongo que con las máquinas estas que cortan madera y en las que tiene mucha culpa había mucha gente en el propio medialado de Prado y por allí que después se fueron a Estados Unidos aquí se quedó el famoso Bihuan que ahora está trabajando en BQ pero allí se fueron empezaron con el tema abierto y de repente lo cerraron ahora todos tiramos vamos a cingiverse como repositorio que yo os decía antes si queréis encontrar casi cualquier cosa lo más fácil es cingiverse hay gente que ya no aportamos o estamos muy enfadados con cingives porque se han saltado sin previo aviso las normas más normales de la ética de la comunidad abierta de repente han cerrado y para su propio negocio y solo para eso y entonces pues no nos ha gustado mucho como lo han hecho y empieza a haber otros repositorios tenemos y lo cuento al hilo de esto la idea y le estamos dando muchas vueltas de cómo la Fundación en tecnología social iniciar que no liderar pero iniciar y estar ahí en un repositorio tipo materiales realmente que ayuden a la gente en materiales de tecnología social no exactamente impresos en 3D sino hechos en este tipo de cosas en labs de eso yo ya he hablado con Sara estamos hablando con Media Lab estamos hablando con el INTI en Argentina que hacen cosas muy interesantes y lo único que habría que crear es un sueño nada difícil de hacer una comunidad global dedicada a este tipo de materiales donde ellos dos contarían mucho también y donde podrían no tener mucho este y otros CEAPAT mañana se lo contaré a la Secretaría General de la OIS de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social que vendrá por aquí bueno esto quizás se haya contado menos pero son curiosidades técnicas que también pasó rápido porque tenemos poco tiempo y además hemos aumentado la mesa eso todo viene de los triángulos a mí me hizo mucha gracia cuando yo aprendía cuando empecé a aprender esto esto me pasó un poco como con la informática yo cuando hice informática no había carrera entonces me lo tuve que aprender solo e irme a máster bueno entonces no se llamaban máster eran cursitos en la sí bueno en cualquier universidad yo empecé en la pontificia y no había carrera esto pues tampoco hay carrera de momento pero te das cuenta cuando empiezas con la geometría que te explicaron tan mal de pequeño que ostras que todo se basa en los triángulos que que bien sabían los arquitectos de entonces cuando cortaban las piedras con una cuerda que se hacía y que todas las piedras encajaban bueno pues la estereolitografía tiene mucho que ver con eso aquí digo que del triángulo a la capa se ven dos diapositivas hay una caracola que últimamente no me sale no sé que le pasa a mi impresora pero es preciosa es un desarrollo matemático de una espiral no tiene ningún problema y sale una caracola preciosa y lo que se ve es el cura que han enseñado ellos a la derecha con el que puedes estudiar exactamente cada capa que va a hacer y el producto terminado tenemos ahí la impresora withbox que es la que tenemos ahí fuera la podéis ver y tranquilamente hay impresoras de otro tipo pero esta es la primera por lo menos aquí en España que se puede comprar y poner a funcionar en el momento sin ser un friki que se sepa y digo siempre friki con cariño que yo lo soy a montar la impresora entera no todo el mundo tiene esa capacidad ni sabe soldar ni no sé qué con esa especie de pecera y con sus partes y tal hacemos todo este tipo de cosas y que que aprendí yo también así al principio y por qué le conté a Cristina pues por este tipo de cosas yo enseguida empecé a ver que se podían hacer cosas bueno empecé pensando en los ciegos y eso ya es por puro egoísmo porque yo lo soy y lo vivo todos los días y sé los años que he pasado en un colegio donde no tenía donde la historia del arte me la estudiaba de memoria porque no había nada y tenías que saber que las meninas tenían no sé qué pero te lo sabía te lo aprendía y lo recitabas no tenías ni idea y cosas así entonces bueno aquí lo que se ve es una foto de una tía mía que fue la que me metió mi madrina es una foto debe tener 70 años o 80 no la foto 85 por ahí mi tía ya murió y y me metió en todo el tema de la tecnología porque recuerdo que para sus hermanos ya ciegos yo soy nieto ya de ciegos marcaba los cepillos de limpiar el calzado que entonces las cremas confundirlo era terrible porque podías pues los marcaba con puntas de con puntas de cabeza redonda en braille y o sea era ya muy friki a su manera y nos hacía juguetes a todos y tal bueno la técnica de la litofanía que la hacían ya los chinos que es capas de cerámica para ver al contraluz lo que crea son pues capas de material que a partir de la foto te sacan un material que es muy divertido ver con una vela o algo al trasluz pero que se toca esta mañana ha estado tocando Juanjo de Punto Dis y pues efectivamente se distingue no es una cosa de esas de a 400.000 euros la obra como las del Prado pero podíamos hacer todo el Prado y no solo seis obras y lo digo con todo el rentintín del mundo bueno desde hacer columnas griegas o dividir un templo yo he hecho cosas a trozos en la maquetación a la gente ciega nos viene muy bien también ya veis que cualquier cosa además se encuentra en Google en SketchUp encuentras hasta los planos de arquitecto puedes hacer la parte dentro de un edificio yo me acuerdo de hacer la mezquita de Córdoba a trozos la tenía hecha y sobre todo una cosa muy divertida también de cómo se juntan las cosas yo conozco un empresario gallego que hizo con drones que también está muy de buena no hemos podido traer ninguno hizo la catedral de Santiago entera pero no con ánimo de hacer la maqueta que ya está de sobras sino porque iban a hacer obras y entonces les decía a la Junta de Galicia que Texas estaba mal y tal sin destacar gente arriba cuando acabó el tema yo le pregunté Ramón el plano ese es tuyo el 3D que has hecho sí o sea la Junta no tiene o se lo tengo que pedir no no si esto es mío yo les entregué eso para que lo arreglen y me lo puede dar y dice ¿para qué lo quiere? digo para imprimirlo en 3D porque entonces no solo imprimiré la catedral de Santiago sino cómo estaba en 2012 ¿vale? todo este tipo de cosas es cuestión de concatenarlas ¿no? y efectivamente pues la gente lo ve total nosotros estamos también en ese tema nosotros la Fundación Tecnología Social digo en esta cultura estamos entrando algunos tenemos más años que otros pero bueno aquí tenéis ya objetos de tecnología social de abrir botellas pues esto ya lo han enseñado uno de girar llaves que está muy bien de llevar bolsas ellos lo han enseñado mejor que yo así que también lo tenéis ahí como simplemente para verlo y se acabó estamos en esa cultura porque creemos que es interesante no solo porque es lo que viene sino que se saca mucho más partido para todo también para lo social y desde luego del crowd de este pensandín pues se puede se puede sacar muchísimo más en beneficio de todos y os dejo otra vez mi contacto y no digo más que vengáis a los que hagamos que nos hagáis caso y que cuando necesitéis consejo nos preguntéis porque de todas estas cosas es nuestro expertise la Fundación Tecnología Social lo que quiere es crear una tecnología más cercana y más apropiada a las personas ayudado por el resto de gente que estáis por ahí creando y todavía muchos no sabéis cómo o hay que orientarse ahora le contaba a una persona de una muy buena amiga que me decía la estoy ayudando en la parte de negocio y digo sí, ayúdala porque como a mí me pasaba cuando antes de empezar en esto que ya al final uno se va haciendo al tema era más ingeniero que empresario y entonces siendo solo ingeniero no se puede hacer empresa así que pedidnos consejo que estamos para eso gracias muy bien pues un aplauso Enrique bueno os agradezco a todos veníamos ya con retraso o sea que no os puedo echar la culpa a vosotros lo único que me dicen que no hay mucho tiempo para preguntas entonces no hay café o sea que pregunten no hay café sí no hay café no hay café no, no hay café nos podéis levantar que enseguida después de la de la presentación que hagamos con María Benjumea que viene ahora mismo después está el café lo habéis propuesto gracias fenomenal entonces da tiempo alguna pregunta Celia sí pero igual de poco no el tiempo es el mismo lo que pasa que cambia lo del café pues venga tenemos tenemos una pregunta sí con todo esto que es innovación quería preguntaros qué apoyos existen a nivel sí la pobre la pobre gente el streaming tiene también derecho apoyos apoyos me refiero apoyos ya sé que apoyos a nivel de declaración ya sé que sí evidentemente pero apoyos a nivel fiscal a nivel normativo o que zancadillas os podéis temer que se pueda por ejemplo ya existen las primeras zancadillas normativas al tema del uso de drones porque invaden el espacio aéreo entonces en Europa somos muy dados a paralizar la innovación porque ay 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 esto me da miedo y no sé qué hacer con ello pues no veas que el día que se entere Morenez que el plástico este yo qué sé que se venga Enrique te toca a ti contestar a ver zancadillas todas y o sea un emprendedor es que en este país y en este siglo es prácticamente un criminal o algo así casi no ahora ahora los políticos les gustamos nos abrazan antes abrazaban niños y ahora es emprendeduría yo no sé si no sé si se hace para tapar un poco el paro o decir ahora liaros todos a emprender que ya yo ya después ya y entonces no todo el mundo vale para emprendedor claro entre otras cosas porque hay que ser muy perseverante y tal no yo no creo que haya ni más ni menos zancadillas esto es una cultura nueva a mí lo que me gusta de esto es que la parte buena que tiene de que todavía no lo entienda lo que llama Javier la cultura general es que les vamos a venir encima sí o sí más temprano que tarde quizás entonces esto va a ocurrir o sea y está ocurriendo ya como no se asimila bien del todo pues bueno de momento vamos bueno yo es mi visión no sé si los demás tenéis por lo demás tancadillas hombre si vas a montar una empresa pues ya sabes eso no me pregunte si los hablas igual que yo un comentario solo una frase que a Cristina le gusta mucho decía yo es hackear el sistema que dice que ella para conseguir su impresora 3D en el CEAPAT tuvo que hackear el sistema tuvo que luchar contra el sistema y ver cómo le podía meter mano para llegar a lo que quería hacer y creo que hace falta que mucha más gente dentro del sistema empiece a hackear el sistema porque desde fuera se pueden hacer cosas pero desde dentro también impresora más administración igual que la compren los informáticos no que es de plástico bueno es igual como si es de bueno pues nada les vamos a dar un aplauso a los tres ponentes y pasamos a la siguiente mesa gracias